Amén 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 La oportunidad La verdad desde el final No tomo más así sin más que Tengo un precio que va Oh, oh, oh La verdad desde el final No llegará a la verdad No sé qué decir No sé cómo hacer Hoy tenemos la oportunidad Vamos otra vez ¿Qué más nos puede hacer? Ya no sé pensar No sé mirar atrás Hoy tenemos la oportunidad En la verdad desde el final Y en la verdad desde el final No, 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 no Gracias.